Pelotas sentadas o puedes dividir en dos y cinco y consiste en que un jugador con la posición de la pelota y pues tiene que activar y el jugador tiene la posición de la pelota y no se puede desplazar que para lanzarla o para impasarla es sin moverse si el jugador que tiene y la pelota y la lanza al rival y le da antes de que la pelota toque su pelo se tendrá pero si la pelota toca el suelo alterno y si el lanzador le alza ahí la pelota al rival y el rival la coge el aire y y y y y para que los jugadores que estén sentados se puedan y levantar y 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